a ver lo que pasa chicos como estáis bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un vídeo muy especial y que debería ser el último vídeo del año vídeo en el que voy a mostrar toda mi colección de juegos de precisión 2 precisión 3 precisión 4 precisión 5 xbox 360 xbox one y xbox series x s bueno ahí está no de fondo voy a dejar este vídeo de wood of war ragnarok ya que sabéis que es el último juego que os he subido al canal también todos los juegos que os vaya enseñando que tengo subidos al canal os lo avisaré vale pues si queréis echarle un vistazo lo comentaré vale chicos y os voy a dar una opinión breve de lo que son lo que ha sido mi experiencia con algunos de ellos no algunos de los jugué hace mucho tiempo vale pero bueno creo que es interesante acabar el año con un vídeo especial como este vale chicos antes de nada daros la bienvenida a todos los que vayáis entrando al directo y también a todos los que vais a ver el vídeo de manera resubida tanto en tweets como en youtube ya que sé que sois la gran mayoría pues venga no perdamos más tiempo vamos a empezar con los juegos de playstation 2 vale antes de empezar también os comento trato siempre de tener la mejor versión posible vale es decir veréis que por ejemplo grandes juegos de playstation 4 no lo voy a enseñar pero lo voy a enseñar en playstation 5 al igual que grandes juegos de la 3 os enseñaré remasterizados para play 4 vale me he quedado un poquito digamos los juegos que no están en siguientes generaciones a no ser que sea un clasicazo y que no conservar el original vale pues venga no tengamos más tiempo vamos a empezar por playstation 2 vamos a empezar con un clasicazo chicos no sé si lo conocéis sol river 2 vale yo el que jugué fue el 1 en playstation 1 y me encantó chicos me encantó es un juego que nunca me pude pasar ya que cuando lo jugué tenía unos 12 o 13 añitos vale pero recuerdo jugarlo una y otra vez y quedarme siempre siempre en el mismo punto vale ojalá pudiera jugarlo hoy en día y poderlo acabar no este es un reverber 2 no me lo no lo he jugado pero entiendo que sería un poquito la misma la misma tónica no digo luego tenemos a resident evil code veronica uno de los resident evils también más mejor valorados chicos pero es uno de los pocos que no he jugado vale lo tengo para tener todos los resident evils pero ya os digo que no lo he jugado este resident evil 4 uno de los grandes títulos de playstation 2 del que vamos a recibir su remake en pocos meses creo que es en febrero cuando sale o en marzo vale chicos y nada un juega ral de los mejores juegos de playstation 2 y vamos a ver qué tal sale esa esa nueva entrega reddit revolver los padres de reddit redemption muchos entiendo que no conocen este juego de hecho no lo jugué en su día pero al ser tan aficionado tan enamorado de los de reddit redemption me quise hacer con él vale chicos está muy alejado de lo que fue el primer reddit redemption esto lo voy a traer juntos porque son el prevolution 6 y el prevolution 2008 para mí los dos prevolutions que guardo más cariño deciros que tengo todos vale tengo todos de playstation 2 y de playstation 3 vale chicos o sea tengo desde el prevolution 1 hasta el 14 creo que es vale los tengo todos pero quería enseñar estos dos en especial porque son para mí los que guardo más cariño vale chicos creo que todo el mundo en su día jugó los prevolutions y yo guardo incontables recuerdos de lo que fue mi experiencia con los prevolutions marcaron mi vida para siempre y los juegos de fútbol que tal joan como estás bienvenido como estás hermano vale chicos pasemos prince of persia las arenas del tiempo juego del que también me consta que va a haber un remaster pero que se viene atrasando vale chicos vamos a ver qué tal sale la cosa juego que tampoco lo he jugado vale pero sé que es un grande también de su generación need for speed most wanted este juego sí que lo jugué me lo pasé y me resultó increíblemente divertido vale chicos gracias a este luego posteriormente en otras generaciones me compré algún que otro need for speed que luego veréis ojo chicos metal gear solid 2 metal gear solid 3 vale dos auténticos juegas rales yo en mi caso solamente me he pasado el 2 y sé que he cometido un error increíble al no jugar el 3 aún pero lo tengo pendiente vale chicos luego lo veréis que también tengo el hd collection en playstation 3 así que el día que me anime lo jugaré en dicha plataforma vale chicos me jugué hace unos años el 1 y el 2 seguidos y me parecieron increíbles en especial el 1 y me han dicho que el 3 posiblemente está ahí con el 1 como el mejor metal gear de la historia así que lo jugaré por lo seguro que lo jugaré vale medal of honor front line también los medal of honor de playstation 1 me marcaron mucho y este en especial de playstation 2 con ese desembarco de normandía con ese arranque del juego realmente increíble lástima que a día de hoy los medal of honor hayan prácticamente desaparecido luego tenemos aquí un pack especial chicos que incluye no sé si lo veis grand default 3 grand default by city y grand default san andreas recientemente se ha hecho un remaster de estos pero bueno cuando me lo compré no lo no lo no había salido aún y bueno creo que también está muy bien tener esta esta colección original de playstation 2 esto con el paso de los años seguramente será un tesoro aparte tengo un gta liberty city stories vale que no lo he jugado no lo he jugado pero también quería tenerlo para acompañar a esos grandes fotos luego tenemos grand turismo 4 vale chicos juego también que ha hecho un montón de horas en su día y que me encantó y es el que considero el mejor juego de conducción de dicha dicha generación grand turismo 4 luego por otro lado y fijaros chicos en impecable estado good of war 1 y good of war 2 juegos que están impolutos y que viendo como ha ido progresando la saga a lo largo de todos los años también es un auténtico tesoro poder tenerlos ¿no chicos? auténticos juegos de rales de la mitología griega que poco tienen que ver ya con lo que tenemos con lo que tenemos detrás voy poniendo otro vídeo mientras que vaya viendo algo de fondo el señor de los anillos el retorno del rey me consta también que es el mejor juego de los señores de los anillos no me lo llega a pasar pero si que le eché horas y la verdad que me pareció muy guapo muy guapo ojo chicos pues aquí tenemos los mejores juegos de dragon ball que se han creado jamás ¿vale chicos? podemos discutir o no si kakarot está al nivel o fighter z pero fijaros dragon ball z budokai 3 dragon ball z budokai tenkaichi 3 ¿vale? una auténtica maravilla de juegos al igual que los pro evolution le eché decenas y decenas de horas tanto individualmente como con los amigos auténticas joyas chicos y por último canis canem edit ¿vale chicos? un juego muy divertido muy gamberro que no lo jugué en su día pero del cual me he informado bastante y creo que también tenía que tenerlo en la conexión ¿vale chicos? vale por este lado acabamos los juegos de playstation 2 estos son los los que he podido recopilar los que más me interesaban vayamos a por los de playstation 3 venga lo voy a sentar vale tenemos una manera increíble de arrancar y no es otra que con el The Last of Us original ¿vale? el año que les llegó o sea el juego que salió en el año 2013 y que hizo que me me estallara la cabeza a día de hoy uno de mis juegos favoritos uno de los juegos de mi vida ¿vale chicos? del cual hemos recibido tanto un remaster como un play 4 como un remake en playstation 5 luego tendríamos el primer gran Red Dead Redemption en su edición gothic también chicos un juego que me marcó completamente una auténtica maravilla y nada que luego tuve una continuación con el Red Dead Redemption 2 que también está a un nivel espectacular aquí tenemos la trilogía del Prince of Persia vale chicos al igual que os he dicho antes no lo he jugado pero creo que merecía la pena de tenerla ¿no? y además me salió bastante barata lo encontré fue una oportunidad y dije ¿por qué no? ¿por qué no? Need for Speed Shift 1 Need for Speed Shift 2 el 1 me lo he pasado varias veces me encantó y por eso me animé a jugar el 2 pero no he encontrado un tiempo para poderle echar el guante aunque chicos dentro de los Need for Speed es de los que más me han gustado ¿vale? así que totalmente recomendado luego aquí tenemos el juego de mi artista favorito a lo largo de mi vida que no es otro que Michael Jackson así que si queréis bailar y cantar como él o al menos intentarlo este es vuestro juego ¿vale chicos? muy divertido luego tendríamos Metal Gear Solid HD Collection y Metal Gear Solid 4 ¿vale? aquí están incluidos entre otros el 2 y el 3 ¿vale chicos? es donde me pasé el 2 antes lo comentaba y aquí está el 4 ¿vale? grandísimos videojuegos a mí el 4 quizás pequé bueno creo que pecó de tener demasiadas cinemáticas me hizo un poco pesado en ese aspecto pero la verdad es que son auténticos juegos y a ver a ver si algún día a pesar de no estar ya Kojima metido en el tema puede salir algún gran juego más de la saga ¿vale? chicos luego tendríamos Infamous 1 y Infamous 2 ¿vale chicos? si os diría que los he jugado mentiría ¿vale? no los he jugado he jugado ya directamente el de Playstation 4 ¿vale? y... pero bueno creo que algún día les sale el guante porque también sé que son juegos que no son muy largos y son bastante divertidos y son bastante divertidos luego tendríamos Grand Theft Auto San Andreas y Grand Theft Auto 4 ¿vale chicos? este para mí es uno de los mejores juegos de Playstation 2 vi esta edición de Playstation 3 y la compré no sabía tampoco que iba a salir la edición de Playstation 4 y Grand Theft Auto 4 bueno uno de los mejores juegos de Playstation 3 también ¿no? sin ningún tipo de duda con una historia para mí de las mejores de la saga dos auténticos juegos reales chicos sin ninguna duda luego tendríamos Grand Turismo 5 también juego que le he hecho un montón de horas ¿vale chicos? tuve también el 6 pero no lo llegué a jugar así que me quedé con este que es el que tanto y tanto había jugado un auténtico juego real y uno de los primeros juegos que jugó en Playstation 3 ojo chicos tenemos aquí dos joyas Good of War HD Collection y Good of War HD Collection 2 ¿vale chicos? tenemos tanto el Good of War 2 como el 3 por aquí y luego tenemos aquí el 6 of Olympus y el God of Sparta los juegos de PSP ¿vale chicos? el 2 me lo pasé que tal y como os he dicho el 3 no y estos de PSP no los tengo pendientes ¿vale? son los Good of War que me faltan por jugar luego tenemos este el Ascension que este sí que me lo pasé un par de veces ¿vale chicos? en el cual Kratos volvía un poquito atrás en el tiempo y acababa con unas enemigas que la verdad quedan bastante por culeras ¿vale? juego muy chulo también juego que salió después del Good of War 3 ¿eh chicos? luego tenemos aquí Fallout 3 y Fallout New Vegas me he pasado el 3 la verdad es que me gustó mucho a pesar de que hubo un momento que estoy a punto de dejarlo porque me quedé totalmente encallado no sabía como avanzar y luego el New Vegas que lo tengo pendiente ¿vale chicos? dos auténticos juegas reales también totalmente recomendados luego tendríamos la saga una de las sagas también de mi vida chicos Deep Space 1 2 y 3 ¿vale chicos? no sé la cantidad de veces que me habré llegado a pasar estos juegos la verdad es que me encantan y en el momento que los jugué llevaba muchísimos años esperando un juego de este estilo ya que desde los antiguos Resident Evil nunca había sentido la misma sensación y de verdad chicos que totalmente recomendados vamos a recibir el mes que viene el remake de la primera parte así que a ver si Dios quiere y lo puedo emitir ¿vale chicos? luego tenemos el Dragon Ball Budokai HD Collection ¿vale? que incluye el Budokai 3 que os he enseñado antes de pedidos y también el Budokai creo que el 1 si el Budokai 1 y el Budokai 3 bueno también me los me los pasé de nuevo ¿vale chicos? auténticos jugadores la verdad es que si tenéis la oportunidad de jugarlos están muy chulos y por último chicos el primer Assassin's Creed que es uno de los pocos que no he jugado ¿vale chicos? empecé la saga por el 2 y este aún no lo he jugado pero bueno también me dijeron que era bastante repetitivo y tal y a día de hoy pues se tienen que ver las costuras por todos lados pero bueno la historia del Tide que también debe ser interesante completarla bueno me costo por aquí pasemos chicos a los juegos de Playstation 4 o Playstation 5 ¿vale? y vamos a empezar a ver juegos que tengo subidos al canal ¿vale chicos? tenemos por un lado Ghost of Tsushima juego que os traje hace poco ¿vale? que me gustó muchísimo de hecho creo que tardé bastante en jugarlo pero bueno más vale tarde que nunca y lo tenéis ya os digo subido al canal un juego que bueno que posiblemente fuera de cámara se intente sacarle el platino ya que bueno no acabe de explotarlo al máximo ya que me centré bastante en la historia creo que merece la pena también descubrir todos sus secretos ¿no? Fall Cry 3 Classic Edition no lo jugué en Playstation 3 pero sí en Playstation 4 hace cuestión de un añito o así y os lo traje también al canal ¿vale chicos? así que si queréis ver el juego lo tenéis ahí en mi canal de Youtube juego divertidísimo y el que es considerado el mejor Fall Cry 3 el mejor Fall Cry perdón y estoy totalmente de acuerdo me fue a tomar por culo el juego vale vamos a ver tenemos por aquí Fallout 4 ¿vale chicos? juego que también me pasé viendo todos sus diferentes finales ya que llega a un punto de la historia donde puedes tirar por varios caminos hice un guardado y los vi todos ¿vale? juego que me encantó que son de estos juegos que son peligrosos al igual que Skyrim porque puedes llegar a perder la noción del tiempo chicos de lo que te puedes llegar a enganchar ya que puedes estar 4 o 5 horas seguidas jugando y te da la sensación que no has hecho nada ¿vale? pero un auténtico juego de raro lo mejor el juego es de Bethesda sin ningún tipo de duda luego tendríamos Dragon Ball Z Kakarot también lo tenéis en el canal para mí el juego que mejor refleja la historia de la serie un auténtico juego de raro chicos me encantó y nada lo dicho si queréis echar un vistazo también lo tenéis en el canal Detroit Become Human juego que también tengo en el canal para mí es la mejor obra de su creador creo que se llama David Cage ¿vale chicos? ya sabéis el creador de Heavy Rain de Beyond Two Souls y bueno son juegos tipo película interactiva en el cual básicamente tienes que ir por los escenarios tomar decisiones y bueno hacer quick time events que son determinantes para moldear la historia un poquito dependiendo de tus acciones ¿no? pero juego totalmente recomendado una de las primeras series que hice en el canal y os lo recomendaría chicos de verdad una auténtica joya luego tenemos esta versión precintada de Death Stranding de Playstation 5 ¿vale chicos? la edición de director os traje la edición de Playstation 4 al canal también así que tenéis la serie subida un juego que me encantó me encantó a pesar de que bueno es un juego bastante especial que no es para todo el mundo a mí me encantó personalmente y llegó a tocarme la patata la historia llegó a tocarme la patata si veis el último capítulo veis que me emocioné varias veces y se ha anunciado recientemente la segunda parte así que cuando salga caerá chicos por supuesto Days Gone juego que también tenéis subido al canal en forma de serie ¿vale chicos? un juego que quizás no salió en el mejor de los estados al mercado ¿vale chicos? y eso le penalizó mucho pero pero vamos a ver otro vídeo desde el fondo pero que conforme ha ido pasando el tiempo y la gente lo ha ido jugando la verdad es que la crítica ha ido mejorando y yo le guardo le guardo bastante cariño la verdad es un juego que me gustó me gustó bastante quizás se alargó demasiado al final pero me gustó bastante luego tengo aquí un pack especial chicos que incluye los 3 Dark Souls ¿vale? ya sabéis que no los he jugado ¿vale? no los he jugado los Dark Souls ni Bloodborne ni Sekiro ni Demon's Souls ni Elden Ring ¿vale? los tengo pendientes chicos y quizás me anime algún día cuando ya no esté emitiendo ¿vale chicos? porque entiendo que son juegos que para emitir quizás no son lo más recomendable ya que veríais una y otra vez una y otra vez como bueno vale chicos y tampoco creo que sea divertido vamos a ver un poquito en el chat ¿qué tal Palita? ¿cómo estás? bienvenida Pablo yo se abandonó el buff no me gusta ya sabes que el 2 y no son para mí ¿qué tal Pablo? ¿cómo estáis chicos? muchas gracias por estar por aquí aquí estamos enseñando la colección que tengo he enseñado la de Playstation 2 la de Playstation 3 y estamos pasando ahora mismo a la de Playstation 4 y 5 ¿vale? luego por otro lado tenemos aquí el remake del Crash Team Racing chicos que tenéis en el canal juego muy divertido ¿vale? para jugar online o en casa con los amigos la verdad que es para que nos entendamos el Mario Kart de Playstation ¿vale chicos? totalmente recomendable divertidísimo de verdad luego tenemos el remake de los primeros 3 Crash Bandicoot y el Crash Bandicoot 4 ¿vale? también tanto uno como el otro los tenéis subidos al canal tengo todos los Crash Bandicoot subidos chicos esto fue una bomba de nostalgia me encantó volveros a jugar de hecho me los he vuelto a pasar hace poco en la Xbox y este Playstation 4 la verdad es que innovó en varios aspectos y creo que es una inmejorable continuación para la saga chicos juego muy difícil que me gustó mucho ¿vale? pero todo lo tenéis en el canal vale hace un momento os estaba hablando de la saga Dark Souls aquí tenéis la edición de Goti del Bloodborne igual lo que os he dicho ¿vale? lo tengo pendiente chicos de cara al futuro ya que creo que es un juego que no es para nada apropiado traerlo al canal ya que deberíais morir una y otra vez y tampoco creo que resulte divertido de cara al espectador ¿vale? luego tendríamos los Bioshock The Collection ¿vale? chicos en esta esto venía en un paquete ¿vale? y vienen tanto el Bioshock 1 como el Bioshock 2 como el Bioshock Infinite ¿vale? vienen 3 juegos chicos y yo para todos los que no lo habéis jugado lo recomendaría 100% me parecen auténticos juegas ¿vale? chicos creo que el mundo que se creó para estos juegos es una auténtica locura y la verdad es que me moló muchísimo en cuanto a mecánicas en cuanto a la historia totalmente recomendado si no lo habéis jugado de verdad quiero comprarlo porque son la hostia luego aquí chicos tenemos un montón de juegos ¿vale? os voy a enseñar todas las lagas Assassin's Creed os he enseñado el 1 ¿vale? y luego aquí los he jugado a todos Assassin's Creed Syndicate Assassin's Creed Unity Assassin's Creed Black Flag que es el 4 el remaster de Assassin's Creed 3 este es el único que tengo subido en el canal ¿vale chicos? quizás algún día me anima a subir el resto y aquí tenemos la trilogía de el Ezio Auditore que incluye Assassin's Creed 2 Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelations ahora mismo las estoy jugando en Xbox de nuevo juegos que me he pasado muchísimas veces y del que yo os diría que también cuáles sobre todo los primeros chicos el Assassin's Creed Ezio Collection eso es una auténtica maravilla eso tenéis que tener porque la verdad que a nivel de historia de ubicaciones donde vas y todo lo que sucede es realmente impresionante juego que me marcó muchísimo ¿vale chicos? totalmente recomendado dejadme un momento que me voy a cambiar de montañita pasemos a la siguiente fila madre mía chicos la de juegos entonces os lo comento un poquito brevemente porque ya veis que tengo muchísimos ¿vale chicos? tenemos por aquí Ratchet & Clank ¿vale chicos? juego que también los traje al canal poquito antes de de que saliera la siguiente entrega Ratchet & Clank Rift Apart de PlayStation 5 que también lo tenéis en el canal ¿vale? juego que es muy divertido ¿vale? bastante cortito y creo que merece la pena darle una oportunidad ¿no? luego tendríamos Metal Gear Solid 5 el último Metal Gear por la parte de Kojima y también lo tengo pendiente ¿vale chicos? de Metal Gear me he pasado el 1 el 2 y el 4 pero el 3 y el 5 los tengo pendientes ¿vale? luego tendríamos Medieval juego que aún no le he dado la oportunidad es un remake del del juego original de PlayStation 1 me consta que alguno como Pablo sí que lo sí que lo ha jugado pero yo aún no le he echado el guante me han comentado que falla un poquito el tema de la cámara pero bueno quizás algún día lo traiga al canal chicos luego tenéis un juego aquí lo tengo precintado ¿vale? porque la edición que jugué era otra edición ¿vale? de los Sims 4 esta tengo precintada y nada chicos juego que bueno sí que es cierto que no suelen jugar más las chicas y tal pero a mí desde el primero que jugué en PC cuando era pequeño me marcaron he ido jugándolo todos brevemente pero los he ido jugando y a mí me parecen muy entretenidos la verdad muy entretenidos luego tendríamos Elia Noir chicos juegos que os traje al canal también juego que me encantó juego de Rockstar Rockstar Games la compañía que ha hecho tanto los Grand Theft Auto como los Red Team Juego en el que haces de policía en los años no sé eran 60 a ver si lo pongo por aquí no lo acabo de poner no lo veo pero bueno está ambientado en los años 60 70 ¿vale chicos? no perdón los años 40 los años 40 anda que yo también ambientado en los años 40 vas pasando por diferentes departamentos de policía y la verdad es que está súper chulo porque al igual que puedes ir a a un banco a un tiroteo puedes estudiar un caso como como investigador y tal tienes que ir buscando pruebas y tal una pasada chicos una pasada tienes que ir haciendo entrevistas dependiendo de las caras que te pongan los entrevistados tú puedes deducir si es verdad o es mentira lo que te está contando bueno una locura lo tenéis en el canal chicos juego totalmente recomendado me encantó luego tendría este juego It Takes Two es el juego que ganó el Gotti el año pasado ¿vale chicos? lo tengo pendiente ¿vale? me consta que es súper divertido y bonito de jugarlo con alguien así que bueno ahí está ahí está pendiente ¿vale chicos? juego que posiblemente en el futuro os traiga a ganar también luego tendríamos el Infamous Second Son este sí que lo lo jugué me lo pasé un par de veces tengo el platino ¿vale chicos? y también jugué el DLC que salió que controlaba a una chica ahora no me acuerdo exactamente como se llamaba pero juego también que no es muy largo está entretenido está chulo es un tío con poderes y tal y que hace auténticos destrozos la ciudad ¿no? muy chulo luego tendríamos los dos Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West tenéis los dos juegos subidos al canal chicos uno de los exclusivos más importantes que tiene Playstation a día de hoy y son juegos totalmente recomendados ¿vale chicos? el primer juego sí que es cierto que para mí tiene una historia que al principio no acaba de enganchar pero conforme vas avanzando cada vez se pone más interesante y el dos pues bueno mejoran todo el primero ¿vale chicos? lo que por poner alguna pega tendría que comentar que el mapa es tan y tan grande que puede llegar a agobiar un poco eso me sucedió ¿vale? pero en cuanto a juego narrativa y tal me parecen increíbles y parece ser que va a haber una tercera entrega ¿vale chicos? por la manera que acaba el 2 luego tenemos aquí precintadito Hollow Knight uno de los mejores juegos indie de los últimos tiempos pero que aún no he tenido la oportunidad de meterle mano ¿vale chicos? quizás algún día os lo traiga al canal ¿vale? antes os hablaba de estos dos juegos cuando os he enseñado Detroit Become Human ¿vale chicos? si os gustan los juegos tipo película interactiva son dos auténticos jugarrales ¿vale? a mi en especial me gusta mucho Heavy Rain ¿vale chicos? en un juego donde bueno ya os digo es tipo película interactiva tienes que tratar con escenarios tienes que actuar mediante Quick Time Events y dependiendo de las decisiones que vayas tomando se va moldeando la historia ¿vale? a mi me gustó en especial porque tienes que descubrir quien es el asesino del origami ¿no chicos? y la verdad es que la historia es súper emocionante y luego tenemos la de Beyond Dos Almas que también no está nada mal ¿no? venga va sigamos lo que os comentaba antes chicos aquí está la trilogía de Playstation 2 de los Grand Theft Auto que incluye Grand Theft Auto 3 Grand Theft Auto Vice City Grand Theft Auto San Andreas si no lo he jugado aún es porque me han comentado que no está no está del todo bien acabado ¿vale chicos? pero ahí lo tengo precintado porque es un juego que tenía que tenerlo en su mejor versión posible y quizás algún día lo traiga al igual que Grand Theft Auto ¿vale chicos? me lo he pasado el Grand Theft Auto 5 un montón de veces he jugado un montón online pero aún no me lo lo he subido al canal así que algún día posiblemente lo suba de cara sobre todo cuando vaya a salir la sexta entrega quizás más ni me lo suba ¿vale chicos? dos auténticos jugadores rales de los mejorcitos de Rockstar Games chicos ya sabéis que es uno de los estudios top por otro lado tenemos los juegos de conducción por excelencia en Playstation que no son otro que Grand Turismo Sport es el juego que recibimos en Playstation 4 y Grand Turismo 7 ¿vale chicos? el Sport sí que es cierto que salió algo limitado de contenido sobre todo de cara a jugar en modo individual pero con el tiempo lo fueron arreglando y luego Grand Turismo 7 que es un auténtico regalo para todos los amantes de la conducción ¿vale chicos? Grand Turismo 7 lo tenéis subido al canal también ¿vale chicos? todo su modo café todas las pruebas podéis ver cómo se pueden superar vale una de las sagas de mi vida chicos al igual que de Last of Us aquí tenéis Wood of War 1 y Wood of War Ragnarok ¿vale? este es el juego que nos llevaron en el año 2018 ¿vale chicos? donde arrancábamos en la mitología nórdica después de nuestro paso por la mitología griega y este es el último juego que se subió al canal que ya os digo que es el juego de mi vida ¿vale chicos? dos auténticos juegos de la Rales si tenéis una Playstation ir directamente a por ellos porque es de lo mejorcito que hay ¿vale chicos? tanto uno como el otro los tenéis en el canal ¿vale? y luego tenéis el Wood of War 3 remasterizado ¿vale chicos? un auténtico juego de la Rale y donde se ponía punto y final a la mitología nórdica esto es un un auténtico barrido de jefes hay de jefes de dioses griegos ¿vale chicos? así que una auténtica locura es un juego muy diferente a los a los últimos dos que os acabo de mencionar ya que la cualidad era más tipo Hangout Slash pero totalmente imprescindible chicos venga vamos a coger la fila venga vale chicos otra de las sacadas importantes en Playstation y el cual también hay anunciado un juego para el futuro aquí tenemos Marvel's Spider-Man y Spider-Man Miles Morales ¿vale chicos? los dos juegos los tenéis subidos al canal también ¿vale? en forma de serie juego que nos llegó el año 2018 y a mí personalmente me encantó ¿vale? y que recreaba muy bien o sea realmente te sentías Spider-Man sobre todo creo que el sistema de balanceado por la ciudad es realmente impresionante y los enemigos quizás fueron un poquito sencillitos quizás acumularon demasiado hasta el final de la historia pero a mí es un juego que me gustó mucho y luego el Miles Morales ¿vale chicos? que bebe bastante de la anterior entrega de hecho aprovecha la misma ciudad y todo Nevada eso sí y creo que es un juego que es quizás bastante más cortito que este pero es súper épico ¿vale? lo poco que dura es guapísimo chicos así que totalmente recomendado vamos a leer un poquito los comentarios chicos que madre el 5 sin abrir madre mía el San Andreas brutal el 5 sin abrir ¿te referías al Grand Theft Auto? ya te digo Pablo me lo he pasado un montón de veces tanto en Play como en Xbox el San Andreas brutal San Andreas ya a mí es que me marcó un montón para mí el mejor juego o de los mejores juegos de Playstation 2 sin duda el Grand Theft Auto es el que más me ha jugado mi sobrino tiene 9 años bueno ayer sí me lo he pasado varias veces Pablo lo que pasa es que tengo esa edición precintada ya que la 4 la vendí para tener esta siempre trato de tener la mejor versión posible joder que mía y me dices que el 7 no lo pille que juegue al Forza antes sí sí es que sigo pensando lo mismo Pablo si quieres un juego de coches enseguida luego pasaré a la colección de Xbox y lo comentaré si quieres un juego de coches para mí el mejor de la historia es Forza Horizon 5 vale o sea es una puta pasada tío de verdad venga va sigamos aquí tenemos una de las ediciones especiales de Skyrim vale chicos juego que salió en Playstation 3 no llegó remasterizado aquí a Playstation 4 y al igual que os decía antes con Fallout son juegos donde puedes llegar a perder la noción del tiempo pero esto en especial es una auténtica maravilla si no lo habéis jugado chicos de verdad ir a por él porque es una auténtica pasada ojalá llegue pronto la siguiente entrega vale pero es un mundo para perderte si te gusta la época medieval te gusta el tema de la fantasía los dragones el poderte crear un personaje a tu gusto tanto atacando con espadas con dos espadas con magias bueno es una auténtica locura puedes hacer lo que quieras chicos una maravilla los omnisus no sé si lo dijiste o ni musha no si gasto el euro para el primer mes luego como se hace para que no te cobren los demás meses lo desactivas lo desactivas Pablo es muy fácil pones desactivar suscripción mensual de de Game Pass en Youtube y te explica como se hace vale chicos tengo todos los Resident Evil así que los voy a separar vale estos son los dos últimos numerados que nos han llegado Resident Evil 7 Resident Evil 8 tenéis los dos subidos al canal también vale chicos si algo diferencia por encima de todo a los antiguos es que son en primera persona aunque recientemente ha salido una versión de este último del 8 donde puedes jugar en tercera persona vale chicos y creo que es un soplo de aire fresco que le miro muy bien a la saga vale chicos creo que Capcom a día de hoy están en un gran momento y la verdad es que son dos auténticos juegarrales si os mola el terror si podéis soportarlo os lo recomiendo un montón vale chicos ya que en cierto modo también vuelven bastante a los orígenes dos auténticos juegarrales los dos en el canal chicos vale seguimos con los Resident Evil numerados Resident Evil 4 Resident Evil 5 y Resident Evil 6 vale chicos del 4 ya se ha hablado antes vale este es un remaster del de Playstation 2 y luego están también el 5 y el 6 vale el 4 es quizás un mixto entre el entre los survival horror y los juegos de acción y estos 5 y 6 ya son directamente juegos 100% enfocados a la acción y que se alejaron mucho de lo que eran los Resident Evil originales lo cual hizo que se criticara mucho a mi el 5 en especial me parece un muy buen juego de acción y el 6 son varias historias interconectadas pero no creo que no acabaron no acabaron de cuajar vale chicos luego tenemos los 3 primeros vale os he dicho que se van a enseñar todos tengo un montón de Resident Evil ya lo estoy viendo tenemos el Origins vale que es el único Resident Evil que lo jugaba que incluye el 0 y el 1 vale y luego tenemos el remake del 2 y del 3 que son mis favoritos vale chicos el otro día creo que era Joan que lo preguntaba que Resident Evil comprase y tal para mi son una auténtica maravilla llega el Resident Evil 2 fue un juego de mi infancia y el Resident Evil 3 lo jugué muchísimo o sea me encantan chicos me encantan son auténticos juegarrables vale luego tenemos por aquí el Red Dead Redemption 2 para mi os lo he dicho muchas veces es el mejor sandbox que se ha creado jamás un juego en el que trataron de simular más la realidad y el personaje quizás se siente un poquito pesado pero es un juego muy largo es un juego en el que puedes hacer prácticamente lo que quieras es un juego que tiene muchos juegos incluidos dentro de él donde puedes pescar donde puedes ir a ducharte puedes ir a las tiendas a comprar tanto ropa como objetos lo que te haga falta vale chicos podéis perderos cazando podéis lo que os decía pescar podéis matar podéis hacer lo que queráis vale chicos un auténtico juego de rally con una historia que también te llega a tocar la patata vale juego que tenéis en el canal al igual que el Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 que no se si os lo he comentado vale chicos y luego tenemos por aquí el Ratchet & Clank Rift Apart uno de los exclusivos más destacados de Playstation también chicos juego que me gustó mucho con esos cambios de dimensiones que podías hacer la verdad son juegos que no son muy largos pero son muy entretenidos totalmente recomendable también pasemos a la siguiente montañita y esta ya va a ser la última de Playstation 4 o Playstation 5 vale chicos vale os enseño el FIFA 23 de esta manera ya que lo tengo digital es el único juego que tengo digital ya sabéis que estoy totalmente en contra de comprar juegos digitales pero esta es la caja que me regalaron cuando compré el FIFA 23 en la Xbox que también lo tengo enseguida lo veréis vale chicos y bueno es la manera de enseñaros y que también lo tengo en la Playstation vale luego tendríamos Until Dawn vale chicos juego del mismo rollo del mismo rollo que Detroit Become Human Heavy Rain o Bellondos Almas vale chicos pero enfocado al terror vale unos chavales que se van a una casa en la montaña y bueno ya sabéis la típica historia pero que está muy muy chulo vale chicos juego que está varias veces a punto de traeros al canal pero al final no lo he traído luego tendríamos la edición de Playstation 5 de Uncharted que incluye Uncharted 4 y Uncharted El Legado Perdido los tengo subidos al canal pero no descarto algún día subirlos en esta edición vale chicos para que se vea lo mejor posible auténticos juegos reales totalmente imprescindibles para todos los usuarios de Playstation aquí tenemos los tres primeros Uncharted de Uncharted 3 que incluye Uncharted 1 2 y 3 que salieron originalmente en Playstation 3 y que son auténticos juegazos en especial chicos el 2 y el 3 vale a mi el 1 no me acaba de convencer luego tengo aquí un juego que muchos no lo conoceréis vale que es una especie de una especie como de remaster del original Dem Hospital que es un juego que yo jugaba de pequeño y es un poco del palo como los Sims pero tienes tienes que manejar digamos un hospital vale es muy divertido muy divertido de verdad que son situaciones realmente cómicas y es un juego que bueno lo tengo precintado aún pero que quizás algún día me anime a a enseñaroslo brevemente vale chicos luego tenemos aquí el Oddworld Soulstorm vale veis que lo tengo precintado vale chicos lo tengo precintado ya que lo regalaron en Playstation Plus y lo jugué directamente de ahí y decidí no abrirlo vale juego que tenéis en el canal ya sabéis que este este pequeño alienígena verde llamado Ape Ape Odyssey es uno de mis personajes favoritos de de mi vida en los videojuegos vale chicos y tenéis subidos tanto el primer juego como este vale que es un este es un remake digamos del Oddworld como se llamaba Exodus el ave exodus de la Playstation 1 vale y la primera parte es un un remake de la primera parte que se llama Ape Odyssey vale en este caso se llama Ape Oldworld Newtastic creo que se llama vale chicos también los dos los tenéis en el canal una auténtica maravilla de los mejores juegos de plataformas que he jugado en mi vida chicos totalmente recomendado luego para los que os gusten por ejemplo el subcharted tenemos la trilogía aquí de Tomb Raider vale chicos muy muy buenos también tenemos este Tomb Raider Definitive Edition el Rise of the Tomb Raider y el Shadow of the Tomb Raider vale chicos si me tuviera que quedar con uno seguramente me quedaría con el primero porque considero que es el más épico vale en el segundo ya habían zonas más anchas con alguna visión secundaria y tal y el tercero más de Trankis vale el tercero más de Trankis este sí que tenéis subido en el canal el tercero en el que hay más puzzles hay más tumbas y tal y bueno quizás al final del juego hay un poquito más de acción pero el juego es bastante más tranquilo vale vuelve quizás un poquito a los orígenes por aquí tenemos el The Witcher 3 en el cual recientemente hemos nos ha llegado hace que algún par de días nos ha llegado su versión Next Gen para todos los que tengáis el juego lo podéis jugar gratuitamente en Playstation 5 su versión de Playstation 5 y también chicos de los mejores juegos que salieron en Playstation 4 si no lo habéis jugado no sé qué esperáis porque para mí es el RPG por excelencia igual que Skyrim fue el RPG por el mejor RPG de Playstation 3 este fue el de Playstation 4 vale chicos The Witcher 3 por cierto juego que si ahora mismo tuviera curro y me lo permitiera os lo traería vale porque me encanta vale luego aquí tenemos el The Walking Dead Digital Definitive Series juego que incluye toda la colección todas las temporadas del The Walking Dead también tipo Until Dawn The Tropic Human Heavy Rain y tal pero con una historia ambientada en el universo de The Walking Dead se ve así rollo como un cómic vale no son gráficos realistas y chicos del mismo palo pero totalmente recomendable en especial la primera temporada que ganó el GOTY de su año ahí lo dejo luego tendríamos una de las sacas de mi vida junto a Puto War creo que son las dos sacas de mi vida The Last of Us este es un remake del The Last of Us 1 y aquí tenemos el The Last of Us 2 vale chicos los dos juegos también los tenéis subidos al canal al igual que el de Walking Dead por si no os lo he dicho vale chicos y nada si no los habéis jugado no sé a qué esperáis porque es que esto es lo más top lo más top de los videojuegos chicos la primera parte creo que es cuenta una historia que es realmente mágica es realmente mágico el vínculo que se crea entre Joel y Eli a lo largo de la aventura cuando al principio son auténticos desconocidos y el The Last of Us 2 es una historia más oscura ya sabéis lo que sucede y por qué pero bueno yo posiblemente creo que es el juego más realista que he visto en mi vida chicos realmente sin palabras tenéis que jugarlo y por último el The Last Guardian juegos que tengo pendientes de jugar y que es de los mismos creadores que Shadow of the Colossus que ese sí que me lo pasé pero que veis que no lo tengo porque he decidido venderlo ya que no me transmitió lo que parecía ser que me iba a transmitir vale pues con esta fila hemos acabado ya los juegos de Playstation hemos enseñado Playstation 2 3 4 y 5 vale chicos así que ahora vamos a pasar a los de Xbox 360 vale chicos vamos a pasar a los de 360 y mirad por el cual empiezo The Witcher 2 Assassin's of Kings en Unset Edition vale chicos juego que lo jugué en mi Xbox no hace mucho antes de pasarme el The Witcher 3 de nuevo y es un juego que no llegó a salir para Playstation vale chicos y también lo recomendaría un montón quizás se le ven bastante las costuras a día de hoy pero es un auténtico juego de rally chicos aquí tenemos los míticos Live for Dead 1 y 2 chicos son bastante similares al juego que os traje no hace mucho al canal llamado Back for Blood vale sobre todo juegos que son muy divertidos de jugarlo con varios amigos vale en grupos de 4 y en el donde revientas combis vamos hasta que te hasta cancharte luego tendríamos aquí por ejemplo un remaster del Halo del primer Halo vale chicos Halo Anniversary luego tenemos aquí en físico el Halo 3 y el Halo Reach que posiblemente sean los mejores Halos que se han hecho jamás vale chicos luego hablaré de ellos ya que me he pasado menos el Reach me he pasado todos los numerados sin duda Halos es una de las sagas más destacadas de Xbox vale por otro lado por otro lado aquí tenemos en esta jornada habrá momentos que tienes que tener mucha paciencia en el Dark Guardian si me acuerdo Palo como le decías Gears of War 1 Gears of War 2 y Gears of War 3 posiblemente junto a Forza mi saga favorita de Xbox chicos la verdad es que son juegos son shooters en tercera persona muy muy épicos muy muy épicos si tenéis posibilidad de jugarlo jugarlo chicos porque en especial el 2 y el 3 me parecieron una locura son juegazos chicos aquí tenemos los posiblemente los Forzas más destacados de la 360 vale Forza Motorsport 3 y 4 no los he jugado vale pero me consta que en su momento fueron totalmente revolucionarios y esta saga esta saga ha pasado por encima de Gran Turismo chicos por otro lado tenemos Fable 1 Fable 2 y Fable 3 parece ser que va a haber una nueva entrega de Fable de hecho se está haciendo yo de estos 3 el que he jugado es el 2 y realmente me encantó me consta también que es el mejor eh chicos me encantó es una especie de RPG bastante simpático donde puedes hacer de todo vale puedes trabajar puedes casarte puedes combatir bueno una locura chicos una locura muy chulo lo jugué en su día a día de hoy ya se ve bastante desfasado pero bueno y luego pues al igual que tenía en Playstation 3 esta saga tengo repetida vale chicos porque ya os digo que para mi es de lo mejorcito que he jugado en mi vida vale la saga The Space 1 2 y 3 recientemente me lo volví a pasar los 3 en la Xbox chicos si tanto espero el remake de la primera parte que va a salir el mes que viene es por algo ya lo digo ya lo veréis eh terror puro chicos terror puro en el espacio nada más que decir fantástico vamos a dejar esta fila la vamos a poner la siguiente Grand Theft Auto 5 también lo tengo en Xbox vale chicos algunos de los mejores juegos de Playstation los tengo también en Xbox hace nada se estaba hablando de la saga de la Jail Software pues aquí tenéis el resto vale chicos este es una especie de remaster del primero vale y luego tenéis el 4 y el 5 vale para mi el 4 estuvo bien pero el 5 es bastante mejor vale chicos esperando con ansias una sexta entrega aquí tenemos el último Forza Motorsport el año que viene saldrá otro vale chicos y el Forza Horizon 4 y el Forza Horizon 5 vale chicos tal y como os he dicho para mi el Forza Horizon 5 es el mejor juego de coches que he jugado jamás vale chicos y nada el Forza los Forza Motorsport para que nos entendamos son más similares a los Gran Turismo vale tratan de ser más un simulador de conducción y los Forza Horizon son más rollo arcade vale tienes como un mundo abierto puedes hacer lo que quieras hay cambios de estación hay todo tipo de pruebas divertidas hay bueno muchísimo por hacer chicos yo dependiendo de lo que os guste más la simulación o el arcade os recomendaría más uno u otro pero para mi el Forza Horizon 5 es el mejor juego de coches que he jugado jamás así que totalmente recomendado para los que tengáis PC o una Xbox un eurito al Game Pass ya lo tenéis aquí tenéis el FIFA 23 de Xbox ya os lo he dicho lo tengo tanto en Play como en Xbox vale chicos no hay mucho que decir de los juegos de fútbol ya sabéis que bueno he sido casi toda mi vida streamer de Prevolution pero bueno a día de hoy pues me parece mejor opción el FIFA y ahí estoy ¿no? desde el día de mañana si me parece de nuevo mejor opción el el Prevolution pues volvería de todas maneras la cantidad de contenido y de opciones que tiene FIFA para hacer es realmente una locura la trilogía del Crash Bandicoot ya os he hablado antes de ella vale chicos este lo tengo en Xbox los tres juegos de Bioshock también os he hablado antes de ello ir a por ellos es un antiguo juegazo Back 4 Blood que lo tenemos subido al canal vale chicos os lo traje juego divertidísimo igual que los va a salir el nombre ahora los Lead for Dead vale juegos muy recomendados de jugarlo en grupo y entre todos acabar de pasarle los niveles llenitos de zombies Alan Wake vale chicos que también os lo traje al canal vale Alan Wake Remaster auténtico juego a RAR y la trilogía de hecho vale de Assassin's Creed que también la tengo en Xbox vayamos a por la última fila al final nos va a quedar un vídeo en la horita eh chicos creo que lo estamos haciendo llevando bastante bien Tomb Raider que ya os he hablado de vale de la trilogía que hay considero que este es el mejor el más épico y también lo tengo en Xbox al igual que el de Witcher 3 lo tengo en las dos plataformas yo que me parece realmente increíble yo os digo me lo pasé hace poco y tengo ganas de volverlo a pasar con eso os lo digo todo Sunset Overdrive un exclusivo de Xbox que tengo pendiente me han dicho que es muy divertido para mucha gente uno de los mejores exclusivos de Xbox la edición aniversario de Skyrim esto es un más pepino que os he enseñado antes vale tal vez tengo un Xbox ya veis tengo muchos juegos repetidos en Xbox pero porque realmente creo que que lo considero necesario tenerlo de dos lados ya sabéis la Playstation 5 la tengo en una casa y la Xbox la tengo en otra y si por si me apetece jugar a esas auténticas maravillas pues los tengo en los dos lados Sea of Deeds un juego para jugar también con amigos muy divertido es un juego de piratas vale chicos lo tengo pendiente Rise Son of Rome vale chicos este juego si que me lo pasé es una historia bastante corta y muy épica y es uno de los primeros juegos que salieron para Xbox One vale chicos un juego que podéis pasar rápidamente que es de romanos y tal la verdad es que está muy chulo muy chulo al igual que te decía antes Joan por si sigues por aquí aquí tenemos el remake del Resident Evil 2 y 3 que son mis favoritos y por eso lo tengo también en Xbox vale chicos al igual que los Red Dead Redemption ya sabéis son los sandbox en mi vida chicos por encima de los GTA ya sabéis son una especie de GTA pero del oeste vale la edición goti del 1 y el 2 vale chicos el 2 lo tenéis subido al canal y el 1 ojalá algún día pueda traerlo Quantum Brick vale de los creadores de Alan Wake vale chicos pero lo tengo pendiente vale donde estoy parece ser que está bastante bien también vale igual que Hollow Knight también tengo el exclusivo de Xbox que es del mismo palo vale aquí tenemos a Lori vale también lo tengo pendiente uno de los mejores juegos de Xbox One el Hellblade que también lo tengo pendiente del que está anunciada su segunda entrega así que quizás cuando vaya a la segunda entrega me anime a jugarlo me han dicho que es un juego bastante particular pero muy bueno y por último y por último todos los Halos numerados chicos tenemos tenemos el Halo de Master Chief Collection que incluye el 1 el 2 el 3 y el 4 tenemos el Halo 5 por aquí y el Halo Infinite que es el último vale chicos una saga que es de las más importantes para Xbox vale chicos una saga muy épica también muy épica con un lore realmente impresionante con una banda sonora que te toca te toca el corazón pero que a mi particularmente a mi me gustan más los Gears vale chicos pero bueno sobre todo a nivel de multijugador y tal sigue tirando mucho pues nada chicos os he enseñado toda mi colección tanto de Play 2 Play 3 Play 4 Play 5 Xbox 360 One y Series vale chicos espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva de cara a por si tenéis dudas de comprar un juego o no os anime o no hacerlo vale chicos y ya os dije este va a ser el último vídeo del año vale chicos ya que ahora mi prioridad es encontrar el curro pero bueno quería dedicar esta horita para hablaros un poquito y enseñaros toda mi colección y para que vierais un poquito pues bueno pues lo que he resultado en mis experiencias de una manera muy breve ya que no puedo enrollarme mucho a hablar porque si me enrollara hablar mucho de cualquiera de estos juegos pues me voy a haber tirado un montón de rato ¿no chicos? pues nada buenos días jjjj ¿qué tal? ¿cómo estás? ahora ya me pillas despidiéndome tío espero que paséis unas felices fiestas agradeceros muchísimo chicos todo el apoyo que me habéis dado mediante visitas o primes en Twitch vale chicos es muy importante para mi y ojalá que cuando encuentre curro que es mi prioridad también como os he dicho me permita poder seguir trayendo series de videojuegos ya que disfruto muchísimo haciéndolo ya sabéis que los videojuegos es la gran pasión que tengo en mi vida además del fútbol pero bueno lo primero lo primero lo primero lo primero es el curro la familia y tal y bueno si la vida me lo permite pues seguir estando aquí con vosotros encantado vale chicos ya lo sabéis y nada lo dicho por si no nos volvemos a ver que tengáis unas felices fiestas con los vuestros que sean muy felices chicos que os tengan muchas cosas los reyes el Papa Noel y nada que ya sabéis mi número ya sabéis que podemos estar en contacto cuando queráis y nada nos vemos pronto vale chicos cuidaros mucho os aprecio un montón a todos y muchísimas gracias por el apoyo de verdad para mi es muy 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 importante de acuerdo chicos venga un fuerte abrazo que paséis felices fiestas chao gamers y nada ¡Gracias por ver!